Estamos acá en un nuevo episodio de RutaCervecero.com En esta oportunidad queremos probar 3 cervezas Saizón Queremos revisar en detalle el estilo Saizón Donde nos vamos a guiar por la guía de estilo PJCP año 2015 Bueno, ahí vamos a ir leyendo la impresión general Aroma, apariencia, sabor, sensación en boca Esas 4 características son las que queremos fijar Y para lo cual entonces aquí tenemos todas nuestras copas Porque tenemos 3 cervezas, tenemos 6 copas, ¿cierto? Para las 3 representantes No sé si las quieres tú mencionar, Esteban, las que vamos a probar Las puedes mostrar ahí a la cámara mientras yo aquí tomo agüita Porque ya me dio mucha sed Tenemos 2 cervezas nacionales y una internacional Representando a Chile está Intrínsecal Con 2 Saizón Una lupulada que es esta versión La Arma G-Hops Arma G-Hops Y por otro lado tenemos la Vaya Vaya Una Saizón con... ¿Cómo se llama esta? ¿Cómo se llama? Blueberry de arándano Y por otro lado como representante internacional está juguetes perdidos Con una Pacific Secret Hopi Saizón también Que podemos comparar entonces con la de Intrínsecal que está dentro del mismo estilo Aparentemente ninguna de las 3 es una Saizón estándar Son todas con ligeros experimentos, ¿o no Ricardo? Sí, por eso sería súper interesante comparar por ejemplo... Estamos acá con un... hay un cumpleaños aquí, así que... Comparar estas dos primero, bueno las podemos servir las 3, pero estas dos yo creo que sería como primero Porque las dos son como lupuladas Nos podemos fijar por ejemplo que esta tiene 7,8 grado de alcohol, no sé cuánto tiene esa Esta tiene 5,8 5,8 Abrámosla Está sobrecarbonatada Por mientras Esteban termina ahí de servir Voy a leer la impresión general de la cerveza Saizón Dice, comúnmente una el belga pálida, refrescante, altamente atenuada, moderadamente amarga, de intensidad moderada y con al final muy seco Por lo general altamente carbonatada, utilizando granos de cereales no cebada Y especias opcionales para la complejidad, como complemento del expresivo carácter de la levadura Que es frutal, especiado y no demasiado fenólico Las variaciones menos comunes incluyen versiones con menor a mayor contenido de alcohol Así como las versiones más oscuras con un carácter amal tradicional Versiones oscuras de Saizón, ahí te pago todo o no? Me parece que no Hay una Saizón oscura que está en Casque, Chile Que son... ¿De qué no? No es belga, pero es como de 9 grados alcohol o algo así Porque hay dos tipos de Saizón, ¿cachai? Está la Saizón como entre comillas normal y está la fuerte y oscura Vamos al tiro entonces aquí con la apariencia Dice, las versiones pálidas son a menudo de un color naranja pálido distintivo Pero pueden ser doradas a ámbar O sea, hay una gran variación ahí de colores O sea, no es como siempre el mismo color Dorado a ámbar, dorado es lo más común Dorado a ámbar, dorado No sé si hay alguno de acá que tú podrías decir Esta es la de Intrinsical Esa es la de Intrinsical La del medio es la... Juguetes perdidos Y la última de... Intrinsical Sour Esa es la que tiene... Intrinsical Sour Sí Eh... Las versiones más oscuras pueden ir desde el cobrizo hasta el marrón oscuro No es el caso de acá porque estas no son las oscuras Eh... Espuma de larga duración, densa y rocosa Densa y rocosa De color blanco a marfil Ahí puede ser que... Juguetes perdidos quizás tenga... O sea, la mejor representante De la espuma... O sea, Intrinsical no duró mucho Que resulta en un característico encaje belga en el cristal a medida que se desvanece Que es lo que se ve también con cubetas perdidos Claro La claridad es de pobre a buena Aunque la turbidez no es inesperada en este tipo de cervezas sin filtrar Efervescente Entonces la apariencia... Se ve al tiro ahí la diferencia, ¿cierto? Entre las tres... La primera que... Esa es la primera, ¿cierto? Claro, esa fue la primera Y la que tiene menos espuma es la Sour La Saison Sour, ¿cierto? Si Y vamos con el aroma No sé si quieres tú probar al tiro el aroma Esta es la Hopi de... Intrinsical La Hopi Intrinsical El aroma de Hops Dice... Muy aromática con características frutales, especiadas y lupuladas evidentes Que cumple claramente al menos por la parte de... Del... De lo que es Ben Intrinsical que es una Hopi Saison Tiene alto lúpulo de aroma Tiene más lúpulo Tiene más lúpulo Pero aparte del... Del característico de aroma de lúpulo Le siento... Como muy dulce Sí... Se siente como en caramelo Sí... Los ésteres pueden ser bastante altos Moderados a altos A menudo con reminiscencia de frutas cítricas como naranja o limones Los lúpulos son de bajo a moderados A menudo especiados, florales, terrosos o frutales La versión más fuerte puede tener nota suave y especiada de alcohol Las notas especiadas son típicamente de pimienta en lugar de a clavo de olor Pudiendo ser de alta a moderadamente fuertes Típicamente el carácter de la malta es ligeramente a grano y de baja intensidad O sea, a mí, en resumen Esto me indica que lo que más se debería sentir son el... Las características frutales Especiadas y lúpuladas Yo a fruta no le siento tanto Y de especias lo que podría ser es canela un poco ¿Canela? Igual es como extraño Es que no sé si en la botella dice qué lúpulo le echaron Porque a lo mejor se le echaron un lúpulo Que va como un poco en contra del... No dice No dice qué tipo de lúpulo Ah, mira, esto es con Brotherwood Es colaborativa Sí Aquí, bueno, básicamente se tiene que sentir la característica frutal Típicamente frutas cítricas como naranjo o limones Tiene dry hop de lúpulo sabro y sorachi ace Sí, no conozco yo Igual yo le siento como pimienta de fondo No sé si tú le sentís el especiado Sí, le siento especiado pero no precisamente pimienta Como te decía, es más como esos postres con canela Con canela Por la mezcla con el aroma dulce que tiene Me da esa sensación Sí, y se siente como medio como a menta también Está como medio extraño, está extraño el... jeje Y bueno, notas especiadas son típicamente pimienta en lugar de aclavo de olor Probemos lo siguiente Para ver qué... Joguetes perdidos Que la espuma, bueno, ya como que desapareció ahí la espuma Pero... Pero queda el encaje Sí Esta no... Sí, algo pasó acá También se supone que tiene más lúpulo Tiene olor como a cuero ¿A cuero? Curtiembre, algo así Sí, eso generalmente es del pretanomises No sé si se le habrá... A ver qué hice la lata Partimos mal con Joguetes perdidos Dice la clásica farmhouse Saison de la campiña belga Masivamente lupulada con variedades australianas y neozelandeses Pero no dice mucho más Sí, yo creo que algo pasó acá o le echaron de un lúpulo que... Que como que no... O se contaminó derechamente porque igual venía sobrecarbonatada A lo mejor algún bicho entre medio le echó a perder o no Puede ser, puede ser Pero Joguetes perdidos igual es como... Es como la... Es como granizo pero de Argentina Ya Así es por lo que yo entiendo De lo poco que... Y esta es la Sour, ¿no? Sour Saison Aquí en el color al menos ya se nota al tiro la presencia de la fruta Y en el aroma también Hasta... Aplaudieron que ché de... Ya, entonces claramente en cuanto al aroma... Bueno, hay claras diferencias Veamos entonces en sabor Voy a leer aquí brevemente el sabor Dice... Sabores frutales y especiados medio bajos a medio alto Apoyado por un bajo a medio suave carácter a malta O sea, no hay que sentirle mucha malta O sea, no hay que sentirle mucha malta O mejor dicho, no debería tener mucha malta para hacer una Saison característica Eh... El amargor es típicamente moderado a alto Aunque... Moderado a alto Eso es interesante también Aunque la acidez puede estar presente en lugar del amargor La tonación es extremadamente alta Lo que da como resultado un final seco característico esencial para el leptilo El sabor al lúpulo es de bajo a moderado Generalmente con un carácter especiado o torroso El equilibrio se hace al carácter frutal Especiado o lúpulado Con cualquier amargor o acidez No sobrepuyéndose a estos sabores Probemos la pinta No está tan amarga No... Yo pensé... Yo pensé que iba a estar más... Más amarga según lo que... Según por lo que dice ahí Amager... Amager Hopps Amager Hopps Amager Hopps Es ligera Y se siente... Todavía carbonatada Y el... El sabor que sentía Más presente Es como a... A tierra Pero atenuado No es... No es tan frutal como... Hubiera esperado Probemos las... Juguetes perdidos Seis son Esta está amarga Yo creo que aquí se... Le pusieron color con los lúpulos Pero le agregaron un lúpulo Como de... De amargor Pero aún así En comparación a otras seis son Hasta ahora Se acerca más que la... Que la de Intrinsical El sabor al menos Dejando el... El aroma horrible afuera Sí Porque al menos La siento más... Un poquito más chispeante Eh... Y el... A pesar de que está amarga No es tan... Predominante el amargor En... El sabor al menos También son más... Son más grados de alcohol Claro La... Esa... También en cuanto al color Como que cumple más Con las... Clásicas Ahí son... A ver... La última... Se le siente la fruta Pero no... A ver qué fruta tiene Arándanos Arándanos Es... Y 7,5 grados Y 7,5 grados Te extraña la... El... El experimento que hicieron Sabor Saison No está... Tan amarga Está más ácida Pero... Sí, no... Se le siente la acidez Pero... Pero tampoco es que... Se coma el resto de los sabores En la acidez Dice... Sensación en boca Cuerpo ligero a medio La sensación de alcohol Varía con la intensidad Desde ninguna En la versión de mesa Al ligera En la versión estándar A moderada En las versiones más altas Sin embargo Cualquier carácter tibio Debe ser bastante bajo Yo le sentí como esa... Esa tibieza Un poco A la de... Hubiera, sí Es la más fuerte de nuestro Se le siente un poco la tibieza Muy alta carbonatación Con una... Cualidad efervescente Hay suficiente acidez Punzante en la lengua Para equilibrar el final Muy seco En las versiones con agrura Que vendría siendo esta O sea... Con... Con... Un carácter ácido Bajo a moderado Puede agregar un toque refrescante Pero no debe provocar fruncimiento ¿Qué? ¿Esta cumple con eso entonces? ¿Qué? ¿Qué? Sí, aquí lo más importante Es el tema... Efervescente Dice Tiene que ser carácter refrescante Muy atenuado Y seco Atenuado es cuando Básicamente la levadura Se comió todos los azúcares ¿Cachai? Y de ahí viene toda esa efervescencia Por lo tanto Tampoco debería ser tan dulce Bueno, excepto la... Que tiene fruta Que tampoco estaba muy dulce Claro Tampoco estaba muy dulce Pero en general Igual son cervezas como... Rústicas La... Saison Farmhouse Ale Es como... La Saison es como... Una Farmhouse Ale Pero quizá un poco más fina, digamos Pero son como cervezas rústicas Y por eso también hay versiones Con... Bretano Miss Y todo el cuento Se hacían ahí En el... En los campos No sé, por cada parcela Había una cervecería Y hacían su Saison A lo mejor eso fue lo que quiso recrear Juguetes perdió Puede ser O sea, aquí dice... Le echaron una vaca dentro A la... A la olla Dice la clásica Farmhouse Saison De la campiña belga ¿Cachai? Entonces, a lo mejor le agregaron Pero debería decir Si le hubieran agregado Bretano Miss Entonces... Porque tú le sentiste cuero, ¿cierto? Yo también le sentí como... Yo... Puede ser... Pero debería haber dicho Dice... Bret Saison Como a... A curtiembre Cuando el cuero se está... Preparando Ese aroma desagradable A cuero Es el que le sentí Son cervezas... Que están perfectas Como para tomarse En una tarde de... De verano como hoy Ligera Con... Harta... Eh... Carbonatación Que deberían ser, se supone Refrescantes Para estos dos tiempos ¿Cuál de las tres Te gusta más, entonces? A mí... La Yemar En cuanto a Yemar Eh... Como que calza bien Con el estilo Es la de... La tercera La última La... La... Sour Sour Sí Por el... La fruta Lo efervescente Y la acidez Que se le podía esperar Eh... Dentro del... Del estilo Sí... Igual la... 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 La servimos Dejamos pasar harto rato Antes de... Tomarla O sea... Estamos aquí... La estamos haciendo súper larga, ¿vechai? Como te lo estamos comentando Todo el cuento A mí la... La que tiene fruta Yo creo que igual es como... Tiene más tomabilidad, ¿vechai? Toda la acidez, todo el cuento Y como tiene fruta Se siente como más dulce Perfecto, perfecto Pero no sé si... Representa una saizón Porque le falta ese carácter Como a... A la levadura La levadura típica, clásica Como ese perfil de levadura Saizón, ¿vechai? Que es como medio fenólico Medio pimienta, ¿vechai? Tiene como... Se supone que... Departamos el carácter especiado Es que yo creo que... Claro, yo creo que... Como es... Al ser un experimento Es como una... Si no dice nada Que tenga dicho Significa que tiene... La técnica clásica Que se llama Ketel Sauer Donde le agregan... Lactobacillus, ¿vechai? No sé si tú le sentís como medio láctico Me llamo la descripción Me llamó la atención que... Dentro de... La transformación en pandemia de Intrinsical Fueron variando su etiqueta A lo largo del año ¿Te diste cuenta, no? Yo pedí cajitas Mientras estábamos en cuarentena Y no venían con estas etiquetas Diferentes de cada cerveza Sino que venían con plumón anotado El nombre... De la cerveza Y ahora... Añadieron... Códigos QR No sé si se alcanza a ver ahí Y también... Aparte del código de barra Y al escanear el QR Uno puede entrar a la web de Intrinsical Y revisar más características de la cerveza Entonces... Veamos si esta dice... Que tiene... Algún bicho adicional Ahí está... Acidificada a través del método Kettle Sour Kettle Sour Claro... Sí, porque de lo contrario Tiene que decir... No sé... Pon bret O algo así O algo salvaje Para que sea una Sour De verdad Entre comillas Pero igual es extraño Que hagan una Kettle Sour De... Bueno, eso es como otro tema En todo caso Por ejemplo La Imperial Kettle Sour Que hizo Tamango De 9 grados ¿Cachai? Se supone que la Kettle Sour Es como una cerveza refrescante Fácil de tomar Y es como para tomar Harta cerveza de ese tipo ¿Cachai? Generalmente tiene poco grado de alcohol Como la Kettle Sour ¿Cachai? O la Berliner Weisse Que son como clásicas Kettle Sour Y algo ya de mucho grado de alcohol Uno se va a tomar más de una Kettle Sour De 7 grados De 9 grados Yo de esta me tomaría más de una Porque a pesar de los 7,5 grados ¿De fruta? Si A pesar de los 7,5 grados No se siente como una cerveza fuerte Si Se sigue sintiendo ligera Hagamos entonces la conclusión ¿Con cuál entonces te quedas tú? Yo con la... La Kettle Sour De Aranda Intrínseca La Sour Saison Y en segundo lugar En segundo lugar La de Juguetes Perdidos A pesar del aroma Si Si cierro Si dejo de aspirar Por la nariz Yo creo que En boca cumple Y En último Dejaría la La Intrínseca La La colorativa con Brawlwood Armagy Hops Armagy Hops Armagy Hops Si Yo para mí La En primer lugar Dejo la de Juguetes Perdidos Porque yo me imagino Me transporto a la Campiña Belga Aunque tenga más lúpulos De todo el cuento Pero yo creo que Representa un poco más Esa Saison Esa Saison Rústica De esas latitudes En segundo lugar También Bueno La Saison Sour Porque es como Muy fácil de tomar Y refrescar En todo el cuento Y en último lugar Dejo la Colorativa con Brawlwood Porque Es como medio extraño también ¿Cachai? Como que No sé si esos lúpulos Le vienen a la Saison Pero bueno Eso fue entonces Nuestro episodio De Cerveza Saison Nos vemos entonces En otro video De RutaCervecero.com